Nuestros días nos dio oportunidades, oportunidades y oportunidades que nosotros menospreciamos. Aún dentro del cristianismo, nosotros hemos perdido oportunidades, hemos menospreciado las oportunidades que Dios nos da. Amén. Amén. Hay un tiempo en que se van perdiendo estas oportunidades, el tiempo se está acercando, nosotros los hacemos cada día más vanidosos, pensamos que ya llegamos a nuestro tope, pensamos que ya hicimos todo, pensamos que donde estamos ya de ahí nadie nos puede abajar, pensamos que esa oportunidad ya nadie más se la van a dar, pero estamos equivocados. Siempre el Señor tiene a alguien mejor que nosotros preparados, cuando nosotros menospreciamos las oportunidades que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 16, no, perdón, en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Y si alguien lo tiene, se pone de pie y le da a lectura a Hebreos capítulo 12, 12, 16 y 17. ¿Amén? ¿Le da a lectura, hermano? ¿Y no hubo qué? Arrepentimiento Y no hubo oportunidad Muchas veces Nosotros No va a haber oportunidad Para arrepentirnos Esaú menospreció la oportunidad Que Dios le dio Él fue el primogénito Iba a recibir una bendición especial No que los demás No la recibieran Pero el primogénito Tenía una bendición especial El Señor para él Y aquí si recordamos la historia Esaúl menospreció esa oportunidad ¿Y qué pasó? La vendió Por un plato de lentejas Amén Muchas veces así somos nosotros hermanos Menospreciamos las oportunidades Que Dios nos da Y nos vendemos por cualquier cosa Y después lo queremos Procurar Con lágrimas Y dice ahí ¿Y no hubo qué? Oportunidad Si el Señor te dio a ti Para servir en un lugar Aprovechalo Porque quizás No vaya a haber Otra oportunidad Amén Vamos a Lucas Capítulo No Mateo 25 14 al 30 Sabemos de De esta parábola La conocemos muy bien Porque yo creo Nos la han predicado Wow Muchas veces Habla de los talentos Habla cuando el Señor Aquel Señor Dejó sus riquezas Encargadas a A tres personas Y ahí una Menospreció la oportunidad Que el Señor le dio Dice Porque sabéis Que aún después Ah no Mateo Mateo Nos pones ahí Mateo 25 Del 14 Al 30 25 14 Ok Aquí le doy la lectura Dice porque Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes El reino De los cielos ¿Quién era el reino De los cielos En ese tiempo? ¿Quién dijo El reino De los cielos Está cerca? ¿A quién se refería Juan el Bautista En este tiempo? A Jesús Entonces ¿Quién dejó Estos bienes? Jesús ¿A quién? A sus discípulos Ahora a nosotros Amén Dice Y a uno Le dio cinco talentos Y a otros Dos Y a otro uno Y a cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue Lejos Así están Hablando de nosotros Podemos ponerlo En nosotros A cada uno Los dio un talento Los dio un don Para que nosotros ¿Qué? Lo multiplicáramos Y muchas veces Nosotros no lo hacemos Si a ti te da un don Tenemos que multiplicarlo Porque dar de gracia Lo que de gracia ¿Qué? Recibiste Si a ti te dio Una enseñanza Tú Darla más enfrente Para que esa enseñanza Se multiplique Con otra persona Si a ti te dio El don de cantar Enséñale a alguien más A cantar Si a ti te dio El don Del talento De De tocar un instrumento Enséñalo Si tú eres un maestro Enseña a alguien más A enseñar Multiplícalo Si a ti te dio El don de la danza Enséñalo Para que haya más Discípulos No te lo dieron Para que te guardes Con él Te lo dieron Para que se multiplique En el Para que el reino De los cielos Se vaya multiplicando Aquí en la tierra No menosprecies Lo que el Señor Te da Amén Dice en el 16 Y habiendo recibido Los cinco talentos Fue Y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco Talentos Así mismo Así mismo El que había recibido Dos Ganó también Otros dos Pero el que había recibido Uno fue Y tuvo Y acabó en la tierra Y escondió el dinero De su Señor Muchas veces Muchas veces Así somos nosotros Ya se nos dio algo Ya lo guardamos No lo ponemos Por obra Y ahí está enterrado Nuestro talento Nuestro don Que el Señor Nos dio Para que si estás cansado Te dé fuerzas Amén Para que su venida Sea pronta Para que te multiplique El pan Que te dé el pan Nunca te dio la oración Para que tú te excuses De lo que no quieres Servirle a Dios Aquí este hombre Le rogaba En la oración Para no servirle Él desaprovechó La oportunidad Que Dios le dio Para servirle Y todavía Usó la oración Para no servirle ¿Y qué hizo? Dice Dale Sigue le dando El que sigue El 18 19 Ah no Dale para atrás Por favor Dice Y comenzando Todos a una A excusarse Le dijo el primero He comprado Una hacienda Necesito salir Y verla Una hacienda ¿Quién va Y compra una casa Y la mira de noche? Y peor en ese tiempo Que ni luz había ¿Quién va? Nadie Son excusas Tontas Así somos Nosotros Ponemos excusas Tontas Ante Dios Ponemos excusas Baratas Delante de Dios Queremos excusarnos En oración Con Con excusas Baratas Tontas Queremos Queremos lavarle El cerebro Al Señor Cuando el Señor Tani hablamos Y ya sabe lo que vamos a decir Que triste Así somos nosotros Como ellos Vamos y los excusamos Con excusas Baratas Amén Amén Sigue Dando Que sigue El otro Es lo mismo Y el otro Dijo He comprado Una Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlos Te ruego Que me des Por excusado ¿Quién va A comprar Una yunta De bueyes Y mirarla De noche Yo creo Que iba A trabajar En la tierra Del vecino Que compró La casa Excusas Baratas Amén El que sigue Brother Y el otro Dijo Acabo De casarme Por lo tanto No puedo Ir Otra excusa ¿No? Y vuelto El siervo Hizo saber Estas cosas A su señor Entonces Enojado El padre De familia Dijo a su siervo Quiere decir Que cuando Nosotros Menospreciamos Las oportunidades Que Dios Nos da Ponemos Excusas Baratas Dice aquí El señor ¿Se qué? Se enojó Y decimos No el señor No se enoja Aquí te dicen La palabra Se enoja Cuando nosotros Menospreciamos Las oportunidades Que Dios Nos da Él se molesta Y siempre Dicimos No, no voy No hago Yo soy el único No tengo Replazo Y mira Dice lo que Dice el señor Dijo Dijo a su siervo Ve Presto Por las plazas Y por las calles De la ciudad Y mete Acá Los pobres Los mancos Los cojos Y los ciegos Te fijas O sea Cuando nosotros Los ponemos Los altivamos Pensamos Que somos Los únicos Somos especiales Para el señor El señor Busca Quien te reemplace Dice Ve por aquellos Siempre Reemplaza A alguien El señor Y dijo Y dijo a su siervo Señor Eso Eso es Como mandaste Y aún Hay lugar Di Hay lugar Di conmigo Hay lugar Hay lugar Fíjate Hay lugar Tú Tú crees Que hubo Lugar Para aquellos Que no Fueron Fíjate Lo que dice El señor Y dijo El señor Ok Vamos a Para glorificarle Para exaltarle Para darle gloria Para darle honra Para darle un agradecimiento Por lo que te has dado Mientras no hagas eso Tú no vas a conocer Íntimamente a Dios Porque nomás lo conoces Intelectualmente En una escritura No en una relación Personal con él Tienes que aprovechar La oportunidad Que Dios te da Para tenerlo En primer lugar En tu vida Amén Dice Tienes que tener Tienes autoridad Tenemos que reconocer Que él tiene autoridad En nuestras vidas Muchas veces Hacemos las cosas Que a nosotros Nos place Y pensamos Que está bien Pero nunca Lo miramos A la luz De Dios A los ojos De Dios Hacemos Los que Nosotros pensamos Que todo está bien Yo lo hago Como a mí me place Yo hago Lo que yo quiera A la hora Que yo quiera Y sabemos Que la autoridad La tiene Dios En nuestras vidas No tú Sobre Dios Es Dios Sobre ti Amén Dice Tenemos que vivir Radicalmente Conforme a esta decisión Y aprovechar La oportunidad Que Dios te da Teniendo a Dios En primer lugar En segundo lugar Ríndete Ríndete Completamente A Dios Estamos ahí En Gálatas Dos veinte Y es un versículo Que yo creo Varios No lo sabemos De memoria Ríndete Completamente A Dios ¿Quién se lo sabe De memoria? Amén Hermano Paco ¿Lees ese versículo? Dos veinte Tenemos que rendirnos Completamente A Dios Dios Tiene que ser En nosotros Amén O sea Con Cristo Estoy juntamente ¿Qué? Crucificado Nuestras cosas De la carne Nuestras pasiones Nuestra altivez Nuestro yo Nuestro Nuestro dolor Nuestra ira Nuestra contienda Nuestra envidia Tenemos que dejarlo Para que El La oportunidad Que Dios nos da Sea al máximo Tenemos Tenemos que Crucificar Mi carne Para rendirnos Al Señor Amén Dejar que Él reine Dejar que Él los transforme Dejar que Él los llene Por eso Es necesario Decir lo que El hermano Pablo Lo dice En el En Efesios Tres Del catorce Al veintiuno Dice Es lo que Tenemos que Dejar nosotros Que el Señor Haga en nuestras vidas Las Efesios tres Del catorce Al veintiuno Dice Y por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien Toma todo nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Para que los dé Conforme a sus riquezas En gloria El ser fortalecido Con el poder En el nombre interior Por su espíritu Para ser que Fortalecidos Nosotros tenemos Que ser fortalecidos En el Señor Para ejercer Esas oportunidades Que Dios los da Amén Para que Para que Habite Cristo Por la fe En nuestros corazones Al fin de que Arraigados Y cimentados En el amor Como tenemos Que estar viviendo Nosotros En el amor Cimentados En el amor Amén Seis plenamente Capaces De comprender Con todos los santos Cuál es La La echadura O la longitud Y la profundidad En la altura Y de conocer En el amor De Cristo Que Que excede Ante todo Conocimiento Para que Seis llenos De toda Plenitud De Dios Aquel que Él es Poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Abundantemente De lo que pedimos Y entendemos Según el poder Que actúa En nosotros A Él sea La gloria En la iglesia En Cristo Por todas las edades Y por los siglos De los siglos Amén A mí me Me gusta mucho La atención Me llama mucho La atención Esto donde dice En el 20 hermano Y aquel que es Poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más Que Abundantemente Que cosas Tan maravillosas Cuando te rindes A Dios ¿No? Te hace Todo Mucho más Que Abundantemente Cuando Dios te da Una oportunidad Te rindes A Él Dejas que Él gobierne A ti Te da Mucho más Te da Lo doble Lo que recibiste Así como Pasó De los talentos Se lo multiplicó Aquel que los quiere Se los multiplica Y al que no Se los quita Amén Amén El tercer punto Tenemos que Prepararnos Eso está En Oseas 4 6 Otro de los Versículos Muy conocidos Mi Pueblo Carece Por falta De que Conocimiento Nosotros Tenemos que Estar Preparados En las Cosas De Dios Tenemos que Estar En un Conocimiento Pleno De la De la De la palabra De Dios De quien es Dios Por que es Dios Para que Hacemos Lo que hacemos Para Dios Si no Tú no te preparas Y vienes Y haces las cosas Como a ti te place Tú crees que le agrada A Dios Lo estás haciendo Para ti No para Dios Lo estás haciendo Carnalmente Si tú Enseñas Vas a tratar De sacar El mejor Estudio Para que sea De beneficio A tu pueblo Si tú Predicas Vas a tratar De sacar Una predicación Que edifique A tu pueblo Lo mejor Que se pueda Amén O sea Todos Tienen una Preparación Si nosotros Que vamos a empezar A evangelizar Tenemos que Prepararnos Con poder En enseñanza A predicar A enseñar A llevar La palabra De Dios Porque el Señor Nos está dando Una oportunidad Para servirle Una oportunidad De ser portadores De su gloria Amén Por eso Tenemos que Prepararnos En todo esto Tener una pasión Por lo que Hacemos Tener un amor Profundo En lo que Hacemos No hacerlo Por hacerlo Tenemos que Tener una pasión Una pasión Profunda Lo que tú Hagas Hazlo Con pasión Amor Una entrega Total Por eso Dios te da Una oportunidad Tener un espíritu Optimista Y no Pesimista Hay muchos Que los vivimos Quejando Por cualquier Cosa No me Hablaron Ya me Voy No me No me Dieron Ya me Voy Ya hicieron Esto Queremos Siempre Quejándonos De todo Lo que Pasa Siempre 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 Habemos Gente Tan pesimista Dentro De las Iglesias Dentro De los Hogares Dentro De nuestro Trabajo Que Siempre Vivimos De esa Manera Nunca Nos Parece Bien Lo que Hacen Nunca Por eso Tenemos Que estar Siempre Haciendo Las Cosas Con Optimismo No Con Pesamismo Tenemos Que Tener Una Mentalidad De Victoria Y No De Derrota Todo Lo que Hacemos Lo Tenemos Que Llevar De Victoria En Victoria Porque Así Los Lleva El Señor A Nosotros De Victoria En Victoria No De Derrota En Derrota Empezamos Algo Y Lo Dejamos A Medias Que Triste Los Damos Por Vencidos En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Para Que Para Nada Yo Quis El Esfuerzo Tenemos Que Buscar La Victoria En Lo Que Hacemos Por Eso El Señor Los Lleva De Esa Manera De Victoria En Victoria No De Derrota En Derrota Amén Nacimos Para Ser Vitoriosos No Para Ser Derrotados Amén Y Más En Las Cosas Que Haces Para Dios Dice También Necesitamos Ser Tenemos Que Tener En Una Entrega Una Entrega Total En Lo Que Hemos Recibido Si Tú Has Recibido Ese Don Entrégate Ese Don No Anheles Otra Cosa Antes Sin Haberte Entregado En Lo Que El Señor Te Dio Primero Amén Enamórate De Lo Que El Señor Te Dio Primero Antes de Anhelar Amén Muchas Veces Queremos Adelantarnos Queremos Tener Otros Dones Que A lo Mejor Ni Nos Corresponden O Queremos Hacer Otras Cosas Que No Fuimos Llamados A Hacerla Muchas Veces Queremos Tener Muchas Cosas Por Envidia Y No Es Así Tenemos Que Entregarnos En Lo Que Si El Señor Nos Dio Un Talento Un Don Enamórate Del Único Don Que Dios Te Dio Los Multiplicó Y Nos Dio Lo Doble Porque El Señor No Podrá Multiplicarnos Nuestros Dones Nuestros Talentos Entonces Primero Enamórate Del Primero Para Poder Llevar A cabo El Segundo Amén Amén El Cuarto Cuarto Punto Tenemos Que Vivir En Fe En Esperanza Y En Amor Cuando Tenemos Una Oportunidad Tenemos Que Tener Fe En Lo Que Hacemos Cuando Dios Nos Da Esa Oportunidad Tenemos Que Tener Una Esperanza En Lo Que Hacemos Y Tenemos Que Tener Amor En Lo Que Hacemos La Fe La Seguridad En Lo Que Dios Nos Ha Prometido Que A Uno Hemos Recibido Amén Esa es La Única Manera En Que Podemos Agradar A Dios Y Recuerden Si esto Está en Hebreos 11 6 Sin Fe Es Imposible Que Agradar A Dios Si tú No Tienes Fe En Lo Que Haces Si no Tienes Esa Fe En Lo Que El El Talento El Don Que Dios Te Dio De Nada Te Va Servir Tenemos Que Tener Fe En Que Eso Es De Nosotros Amén Tenemos Que Tener Una Esperanza Si la Esperanza Es la Confianza Que Se Pone En Lo Que Aún No Hemos Visto Si tú Eres El Único Y Empezaste A Hacer Una Cosa Tenemos Que Tener Una Esperanza Que Va A Venir Alguien Atrás De Ti Amén Siempre Va Haber Alguien Que Te Sigue Cuando Tú Empiezas A Hacer Las Cosas Que Le A Dios Siempre Se Va A Multiplicarlo Siempre Va A Venir Alguien Y Va A 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 Más Por eso Tienes Que Tener Esa Esperanza Confiado En Que El Señor Te Va A Multiplicar Lo Que Ya Te Dio Amén Tenemos Que Tener Un Amor Por Lo Que Dios Nos Ha Dado Es El Amor Perdura Para Siempre No Es Un Rato Es Para Siempre Si Ya Te Dio Eso El Señor Enamórate De Eso Es Para Siempre Hasta Que Él Venga Es El Amor Es Dios Mismo En Nosotros Porque Dicimos Que Dios Es Amor Y El Amor Es El Que Se Escribe Y Se Entiende El Amor Es Incondicional El Amor Se Entrega El Amor Se Multiplica El Amor No Espera Nada A Cambio Es El Amor Que Impacta Corazones Cuando Tú Te Enamoras De Lo Que Haces Impactas A Los Demás Y Los Demás Vienen A Ti Y Te Siguen Y Dan Ese Ejemplo Para Llevarlo A Los Demás Enamórate De Lo Que Haces De Lo Que El Señor Tiene Para Ti De La Oportunidad Que Dios Te Da Amén Yo Te Invito Hermano Que No Menosprecies La Oportunidad Que Si Dios Te Dio Ese Talento Multiplícalo Para Que Seas Llamado Buen Siervo Fiel En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Amén Y Y Vengas En Una Oración Y Le Des Una Escusa Barata Al Señor Porque No Hiciste Las Cosas Recuerda Que La Oración No Se Hizo Para Eso Si Estás Cansado Ven Oración Y Pídele Fuerzas Al Señor Si Tienes Problemas Ve Y Entrégale Tus Cargas Al Señor Para Que El Señor Te Levante Le Sirves Le Alaves Le Glorifiques Desaltes Vamos Ahora Amén Hermano A Subir Si Ahorita Le Damos Un